Y bien, ahora si vamos a iniciar el programa y lo hacemos hablando sobre fútbol femenino. Y es que el sábado último se jugó la fecha número 7 del campeonato metropolitano de este deporte. Lo lamentable y loco a la vez es que hasta el momento no se conoce al campeón, pese a que fue la última fecha de dicho campeonato. Así es, todo esto es porque se originó un reclamo que ha determinado de que este sábado tanto River como JC Sport Girls fue un partido adicional para definir, digamos, si el JC Sport Girls gana, se vuelve campeón. Si no, incluso hay un partido más, cosas del fútbol. Así es, Mariano Naranjo, no solo en el fútbol masculino pasan cosas locas, sino también en el fútbol femenino. Y nuestro querido Jorge Bueno, como le encanta indagar sobre este deporte, uno de sus favoritos además, ¿no es cierto? Fue y averiguó qué es lo que realmente está pasando. A falta de un partido reprogramado, se jugó la última fecha del torneo clausura del metropolitano sub-20 del fútbol femenino, organizado por la Federación Peruana. Lo curioso de esta fecha fue tener que presenciar los dos mejores encuentros que definían al campeón ser los primeros partidos de tres a jugarse. Según la comisión, fue por sorteo, pero ¿quién no sabe que lo mejor va de fondo? Los horarios de programación de partidos es un cambalache, todo el mundo sabe que las chicas para mantener tienen que trabajar. El primer encuentro fue a las nueve de la mañana. El River San Borja, equipo que llegaba invicto y que terminó así el campeonato, venció por tres a cero al Talentus Minka. El primero y el tercero a cargo de la capitana Grecia Fontela. Nos hemos preparado poco a poco, si no que ven al equipo San Borja también, como somos pequeñas y todo, pero hemos dado buen papel acá en este campeonato. El segundo a través del ISEC Díaz, más conocida como la Messi. En realidad yo juego siempre de lateral, pero ahora estoy haciendo mi debut de delantera. Pero ¿en dónde radica la fortaleza del equipo de San Borja que dio la sorpresa en este clausura? Somos ya como una familia y la unión del equipo también, todas nos apoyamos juntamente y así sacamos adelante los partidos. Con el apoyo de todos los papás y de la municipalidad, creciendo pues cada día más. Si gana Maracaná-JC, ya estamos campeonas. Casi se le cumple el deseo a Grecia Fontela, ya que en el segundo partido se enfrentarían los clásicos rivales del fútbol femenino, el J.C. Sporgers y el Real Maracaná, equipo que casi se toma la revancha de la final de la apertura y que le faltó el respeto al campeón que empezó con una jugadora menos. En el segundo tiempo, con dos goles de Lorena, el Maracaná le aguaba la fiesta al J.C., pero Lorena se fue expulsada. Mi expulsión fue solamente porque fue un choque y me votaron, y solo porque las jugadoras dijeron ¡eh! y votaron, y no me pareció justo. Nos pasó factura pues el aspecto físico, o sea, con las chicas perdidas nos vemos una vez por semana, por apoyar a la selección, porque la selección se las ha tenido a todos los siete días de la semana, y finalmente eso se veía venir. Dimos todo hasta el último y, bueno, pues este es el resultado, ¿no? Fiel a su estilo común en la apertura, Gladys Dorador, con un gol fuera de serie, marcaba el descuento y ponía los pelos de punta al poco público que se acercó al polideportivo de San Borja. Pero al igual que Mendoza, también se fue a las duchas antes de tiempo. Y gracias a Dios me dio, la vía de la arquera un poco salida y patié y se dio el gol. Yo no sé si viste que me quedé sorprendida, y lo único que hice fue sacar, ir a traer la pelota y seguir. Luego de la impotencia y la calentura del momento, pudimos conversar con Gladys, que reconoció su error. Lamentablemente tuve una mala actitud de reclamar al árbitro, no de maneras, que momento de calentura, y por eso me sacó la roja. Pero bueno, igual fue, es responsabilidad mía, ¿no? El haber tenido esa actitud, porque JC no se caracteriza por esas cosas, se caracteriza por disciplina y todo eso, y que en ese momento la perdí. La expulsión de San Di Dorador lo va a perjudicar definitivamente para Pleos, porque no va a poder estar con ustedes. Sí, pero creo que vamos a tener que replantearnos con otras chicas que nosotros tenemos. No pensemos en que una jugadora va a ser, es todo el equipo, ¿no? Son 11, sin ella creo que hubo un empuje importante de las chicas. Normalmente una roja directa es dos fechas, pero ha habido casos en que han puesto roja directa a una fecha, ojalá, ojalá, bueno, ojalá que lo principal es que ganemos este sábado, y si se gana ya se campeona, pero sí, con pena de que no voy a poder estar en ese partido, pues. No fue a trabajar por jugar este encuentro, actitud que habla de lo comprometida que está con la institución. Algunas vienen de estudiar, de trabajar, en mi caso no he ido ni a trabajar, imagínate, sí, es mucho sacrificio de verdad, pero siempre al último queda el esfuerzo que uno hace por campeonar y se campeona, y nos hace sentir bien el sacrificio que uno hace por el club. Situación muy distinta con la de Deysi Grandes, quien se incorporó al equipo comenzado el encuentro, luego de llegar de estudiar y anotar el gol del empate. Nosotros vamos a seguir luchando hasta el último, y el último vuelvo fue mío, es que no nos van a ganar, nosotros vamos a luchar ante todo y contra todos, y para que vengan cosas extrañas, ya no se sabe de dónde vendrán, para que nos vengan a quitar los partidos de esa manera, y nosotros confiamos mucho en Dios, que nos dio una oportunidad de empate que no nos deja afuera, más bien tenemos dos chances para nosotros seguir y llegar a ese nacional, que ojalá Dios quiera, no salga otra vez y con reclamos de todos los lados nos salen, creo que ya es costumbre, y nos quiten de nuevo ese nacional que deberíamos ir nosotros en vez de Iquitos, ¿no? En el último partido, la Academia del JC goleó por 4 a 0 a la Escuela de Oliencas Salinas. Este sábado, se jugará el partido reprogramado entre el JC y el River San Borja, a puertas cerradas, y en donde el River podría dar la sorpresa y forzar a un playoff, o el JC Sporger, poder coronarse, como ya dicen, tricampeonas del fútbol femenino.